Normas claras hay, hay que hacerlas valer. Y resulta que después terminan criterios de jueces diferentes en torno a la misma norma clara. Yo sé que los jueces tienen la discrecionalidad de poder interpretar, pero si la norma estuviera tan clara, no habría este tipo de situaciones. Entonces no termino de entender dónde está la cuestión fundamental de esto. A ver, la ley es la garantía. El tema es que la ley la interpretan los jueces. Y muchas veces la formación de los jueces tampoco es la adecuada porque decide un juez de paz o decide un juez de menor envergadura, como también la formación policial a veces no es la adecuada. En los cursos de la escuela deberían enseñarle al policía que está actuando de acuerdo a la ley orgánica en cumplimiento de la ley y que su proceder debe ser disuadir y ante la voz de alto disparar. Y si cumplió con la ley, Dornas, por ejemplo. Y si cumplió con la ley, tendrá las garantías, en este caso, de este procesamiento, de la defensa, de apelar, de absolverlo. Mientras tanto, obviamente, en este país habrá que cambiar la ley que te lleva a prisión primero. Eso también habría que revisarlo. Con el 100% de tu sueldo, ¿no? Sin que hablar, después está la parte administrativa. Y está la parte administrativa. Pero bueno, yo creo que el punto del cambio, de la reflexión, debería ir por eliminar la prisión preventiva en el caso de los policías y no retocar ni la legítima defensa, ni el cumplimiento de la ley. Porque eso está claro. Porque de la misma medida también, si valoramos la legítima defensa contra la propiedad, yo estoy en mi casa, me están hurtando la radio de mi auto allí abajo, y yo veo que la única forma para evitarlo es agarra lo que tengo, no se va con la radio, un arma. No, no, un arma. Disparo. Muchas veces se ha amparado esa actitud de legítima defensa, se lesiona al rapiñé, al que está hurtando, y se ha amparado la legítima defensa. ¿Por qué no amparar otros casos de legítima defensa en igualdad de condiciones? Entonces, si estiramos la legítima defensa como un chicle para el ciudadano común, también habrá que estirarla en situaciones similares para los policías. Y quien interprete, sea el juez, aplique el criterio de interpretación de acuerdo a la ley y ajustado a las garantías para todos los ciudadanos. Pero no necesariamente hay que legislar. Con la ley existente se pueden amparar este tipo de cosas. Reflexiones finales, por favor, Patricia. Reflexiones finales, por favor. Bueno, para nosotros, ya le digo, que esto esté en debate, no sé si es lo de la legítima defensa lo que hay que hacer, pero que hay que tener un debate de cómo llegamos a darle más garantía al funcionario, eso es ineludible y es para allá, porque si no, vamos a tener... El policía tiene miedo, demora la respuesta penal. Exacto. No es miedo, demora la respuesta penal. Pero más coordinadamente entre el Poder Judicial, hay cursos de capacitación, de actualización. ¿Ustedes salen a la calle luego de su formación? No, sí, hay funcionarios que, a ver, yo escuchaba hasta hace poco a la leyera decir que todos los funcionarios tenían seis meses de capacitación, etcétera. No es así. Hay funcionarios que han salido con tres meses y en tres meses vos no podés saber dónde estás parado. Pero tenés un arma. Para la delincuencia que hoy tenés en día, ¿no? La violencia como lo que estás en la calle. No es que del todo capacitado, hay un punto que aunque estés capacitado, si existe esta posibilidad de interpretación tan diferente de la ley, a estas cosas vas a quedar expuesto igual. Pero si tenés un curso de tres meses y un arma... No, eso es mucho peor, pero quiero decir, por él es que estés capacitado, pero se pueda, o sea, los distintos jueces puedan hacer una interpretación tan diferente de la ley o tan estirable o no estirable como dijo Diego recién. De todos modos, hasta podés seguir quedando expuesto. Vamos a remitir las acciones taquigráficas de varias comisiones en el Parlamento donde distintos sindicatos han planteado todas estas debilidades y a ti en paso. En el caso mío me ha tocado participar en alguna. Yo creo que un proyecto como el que se está hablando de la legítima fianza de empleada, por lo menos nos permite debatir. La oportunidad está dada. Lo que sí queda claro es que indisolublemente tiene que estar unido a la capacitación. Diego planteaba el tema de jueces, yo le agrego fiscales. Ni que hablar de la policía porque si no, de lo contrario, nos hacemos trampa solitario. De nada sirve una norma si no es acompañada por la realidad. Y hemos pedido, para terminar con los fiscales, ya que vamos a trabajar conjuntamente con los fiscales, que tengamos instancias con el personal subalterno para que ellos también conozcan un poco la idiosincrasia y cómo trabaja el funcionario policial. Y a su vez, los policías, hasta ahora no ha habido nada de eso que tiene que haber también para un cambio relevante como el que va a haber a nivel de la justicia y no hay. Exacto. Muchísimas gracias, Patricia Rodríguez. Tenemos que despedirnos, Diego. Muchísimas gracias, Robert. Y a que disfrutes de esa beba. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, por acompañarnos. Que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria.